No sé, estaba jugando con las criaturas hace rato que no te unías, eh. Ay, desgraciado, me dio primero. Ah, me dio el RPG. No me fijé cómo estaba la configuración ahora del servidor al crearlos. Bueno, vamos a crear rápido. Y como estaba yo jugando hace rato eso... Ay, güey, mira, aquí aseguro te voy a darles en la cabeza si no se transforman, güey. Sí, ya te había dicho. Madre, ya me traigo uno aquí, carajo. Bueno, perdívalo el RPG. Ahí está, pero no. No, no. Ay, güey, ahí igual aquí tan rápido. Ah, pues vámonos rápidamente. Creo que les hallé tantito. Ay, qué cabrón es, güey. No, no vas a poder contra ese, güey. No lo voy a terminar. Ya me lo eché, amigo. ¿Qué te pasa? No lo he atrapado, güey. No, no te digo más. Qué malo trae, güey. ¿Ah, son dos? Ah, trae más canas, güey. ¿A qué hora le activé esta madre? Madre, güey. Corre, 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 Pierce. Uy, ay, 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 ay. ¿Qué nos pasó, amigo? ¿Te mataron? Sí, güey. Es que se unió un jugador como enemigo, güey. Te dije que no ibas a poder con él. Chinga. Te tardaste un montón. Te dije desde un principio. Ahí te dice que ya se estaba conectando. Te dije que no ibas a poder con él. No, ya lo maté. ¿Mate un señor de aquí? Sí, no te unías. Y me puse a jugar casa de agentes. Nunca había jugado esa madre. Y has de cuenta que durante la... Como en el Ledford ya ves que puedes jugar la campaña y otros se vuelven zombies. Y aquí lo mismo, güey. Estamos jugando la campaña y un güey se metió como del bando enemigo. Por eso te estaba atacando. Te estaba dando en la torre de por sí. ¿Ya reparaste eso? Ya, ya, ya le puse que era privada, güey. Ya está como debe de estar, güey. Solo amigos y sin casa de agentes, güey. No. ¿Y ahora qué? ¿Fue punto de control o qué, güey? Sí, ándale. Ya te vendé la invitación, ¿no? Sí. Pues tú, amigo, que no pudiste atención. Hice todo mal desde el principio. No, pues tú que te atarraste un chingo que me estaba aburriendo y me puse a jugar casa de agentes y se quedaron en esa configuración. Se quedó puesta, güey. Y pues ya... Sí, amigo. Pues está ayudando a otro amigo, amigo. No, 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 no importa esto, este sobra. A ver si el mundo me reclama. ¿Y qué, desde el principio? No sé, no creo, no. Pues nomás desde el punto de control cuando abrimos la puerta, yo creo. No, otra vez. No, otra vez. Pues sí, pues esta... No, pero había marcado otro punto. No, no importa. Estaba jugando a casa de agentes con unas nenas que le pusieron munición infinita, güey. Qué noche. Y luego, y luego se descuidaba. Sí, infinita, pero en el mercenario, una cosa así, ¿no? Veterano. Profesional, bestia. Profesional, bueno. Aquí también hay veterano, güey. Sí, pero... Mercenario es un modo de juego y... Veterano es una dificultad. ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! Vamos a ir a la boda de la boda de la pesca. Vamos a ir a la boda. Quiero mirar por ahí. Capitán, dame una mano. Ah mira güero, haber jugado ya si me... Si me mando la chingada mi munición. Ya que la palanca es. Yeah he es malo... Ya que la palanca... Las palabras están las abiertas... Gracias. Estoy encerrado. ¡Oh, por Dios mío! Voy a ver lo que encuentro aquí. Espera para mi enviar. Gracias. ¡Como! ¡Gracias! 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 Si sabes que el medallón que está acá abajo le puede disparar de arriba hacia abajo, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Que bueno que me acordaste que no tienen que volver a hacer! ¡No, ya me lo había contado, que bueno! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!